Buenas tardes. Bueno, en primer lugar queremos agradecer la invitación que nos hicieran los organizadores de la Cátedra a Grandes Retos de la Ingeniería y el Hábitat en Venezuela, organizadores por parte de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y de las universidades interesadas y que colaboran como son la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Metropolitana. El tema que vamos a tratar, infraestructura de presas y proyectos hidroeléctricos en Venezuela, lo hemos organizado de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a hablar sobre los recursos disponibles, la importancia de la utilización y el uso más eficiente y más útil de los recursos. Luego hablaremos del potencial hidroeléctrico de Venezuela. Ilustraremos cuáles son las características más importantes de los proyectos hidroeléctricos, cuáles son las fases de desarrollo de los mismos, cuáles son las presas existentes en Venezuela y en este ámbito vamos a hablar, vamos a hacer una reseña histórica breve, de los hitos más relevantes que se produjeron en el desarrollo de la infraestructura que actualmente goza, de la cual goza el país. Al final, haremos una síntesis de los conceptos que a nuestro juicio deben ser abordados en la recuperación y el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos del país, tanto en la recuperación de los proyectos existentes como en las perspectivas de desarrollo y transición energética. Al final, haremos algunas consideraciones de resumen. Lo primero que uno se preguntaría al ver estas imágenes, diría, bueno, ¿qué tiene que ver esto con proyectos hidroeléctricos? Bueno, aquí estamos mostrando en la izquierda una edificación indígena, Pemón, en el poblado de Purpurquén. ¿Qué características tiene esta edificación? Está construida con madera, con caña de bambú, techo de paja y además se ven unos implementos, unos accesorios que son utilizados por la población, construidos con materiales sacados de la selva. Aquí al centro vemos una edificación, también es una edificación Pemón, una churuata, que está construida con paredes de bareque, de barro compactado y secado, y techo de palma. Esto es el poblado indígena de Yuneque, esto es al sur del Tepuyacopán. Asimismo, aquí a la derecha vemos otro poblado y unas edificaciones, pero a diferencia de los anteriores, esta edificación está construida con roca, con piedra, que se encuentra en gran cantidad en la zona de Cabanayén, también todos ellos en el Parque Nacional Canaima. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta zona no se tienen las mismas selvas que en estas otras y sí hay en cambio gran cantidad de roca. En esta área los sacerdotes de la misión, misioneros, enseñaron a los indígenas a construir con roca, que es uno de los materiales que más se consigue en la zona. Es decir, se están utilizando los materiales que están disponibles. Asimismo, en el poblado de Mantopay, también hay roca y algo de palma, pues los techos de las edificaciones son de palma y las paredes de roca. Si pensásemos en la región andina, nosotros observaríamos, esto es una cosa común en los paisajes estos de montaña, los muros de piedra. Esos muros de piedra, además de que cumplen una doble función, son muros que separan los lotes de terreno, pero además se utiliza, se limpian las áreas y se apuntonan las rocas. Es una forma de utilización bastante eficiente del recurso disponible. Y las casas, como esta que estamos observando aquí, son construidas con paredes de tierra y roca apisonadas, paredes de pisón. O sea, es el uso de los recursos disponibles. Si tenemos piedra, utilizamos piedra. Si tenemos madera, utilizamos madera. Bien, eso nos lleva a que así como nuestros pueblos han aprendido a aprovechar los recursos disponibles, sacando una enseñanza de esto, el aprovechamiento de los mejores y más eficientes recursos debería constituir una premisa de desarrollo. Bien, ahora Venezuela ha aplicado en el pasado esos conceptos. Así es el caso de los recursos petroleros, que en el pasado nosotros tuvimos una pujante industria petrolera, haciendo uso de los grandes recursos que disponemos. Asimismo, no se ha desarrollado de la misma manera, pero nosotros podíamos tomar ejemplos. Y teniendo hermosas playas y hermosos lugares naturales, podríamos desarrollar el potencial turístico. Y en el ámbito que nos ocupa, Venezuela cuenta con ingentes y grandes recursos hídricos, que tienen gran valor energético, además de importancia turística, además de que son lugares hermosos, pues constituyen un inmenso potencial. No podemos olvidar los recursos minerales que dispone el país y que llevó al desarrollo de las industrias básicas. Podríamos establecer una relación entre el potencial energético que tenemos y la necesidad de utilización de la energía eléctrica en nuestras industrias. Bien, hablando del ámbito energético y los recursos disponibles. Bueno, Venezuela cuenta con importantes fuentes de energía renovable, hidroeléctrica, solar, eólica, geotérmica, marionotriz y otras. De ellas, la que realmente se ha desarrollado de manera importante es la hidroeléctrica. Y el potencial hidroeléctrico disponible, unido a la vasta infraestructura de generación que tenemos, constituyen elementos que son importantes y fundamentales de considerar en el desarrollo futuro de la recuperación y el desarrollo futuro del país. Nuestra presentación va a estar referida a los grandes recursos hídricos con que contamos. Este mapa muestra algunas de las cuencas más importantes desde el punto de vista energético. La cuenca sur, la vasta cuenca sur del Orinoco y la cuenca noroeste del país, ubicada en los Andes, que constituyen las cuencas más importantes desde el punto de vista de aprovechamiento hidroeléctrico. Nos vamos a referir a esto más adelante. Este es un mapa sacado del Inventario Nacional de Recursos de Potencial Hidroeléctrico. En cuanto al potencial hidroeléctrico en sí, Venezuela, en la situación actual, cuenta con una infraestructura de generación que representa en los Andes una potencia instalada de 1.159 megavatios y en la cuenca sur del Orinoco, 1.15866. Esto constituye un número muy importante. Eso ubica a Venezuela entre los principales países generadores de energía hidroeléctrica en Sudamérica. Ahora bien, Venezuela cuenta además con un potencial que podría desarrollar en la parte norte del Orinoco 3.577 megavatios y en la parte de la cuenca sur 43.847. Esto de acuerdo a los estudios que se han realizado de evaluación del potencial hidroeléctrico. Eso lleva a que Venezuela tiene un potencial de desarrollo de 64.500 megavatios que lo ubica, como decíamos, en uno de los países más importantes en términos de potencial hidroeléctrico en América Latina y en Sudamérica, yendo detrás de Brasil y muy cerca de Ecuador. Es decir, Venezuela además de ser una potencia en términos petroleros, es una potencia en términos hidroeléctricos. En resumen, Venezuela cuenta con un inventario de potencial hidroeléctrico estimado de 64.400 megavatios, de los cuales 4.730 se ubican al norte y 59.700 al sur del Orinoco. De ellos solo se han desarrollado 17.000 megavatios, de los cuales 15.860 en Guayana y 1.160 en la zona andina. Ello a través de tres plantas en la zona sur y cinco plantas en la zona norte. Actualmente solo están operativos unos 9.4 gigavatios. Viendo esto en perspectiva, nosotros necesitaríamos recuperar un 48% del total instalado. Es decir, tenemos una gran infraestructura que hay que recuperar. Sin embargo, también resalta el hecho de que contamos con un potencial de desarrollo futuro muy importante. Vamos a referirnos a las presas existentes en Venezuela. Vamos a referirnos primero a sus presas de uso general, de uso en proyectos hidráulicos y después nos referiremos en particular al uso hidroeléctrico. Venezuela cuenta con 100 presas aproximadamente que tienen diferentes propósitos o usos. Abastecimiento, abastecimiento de agua, riego, control de inundaciones, generación de energía y usos múltiples. Ellas se ubican en gran parte en la zona norte y centro del país y se suman también los desarrollos existentes en Guayana. Estos puntos negros muestran la ubicación de las principales presas a las que nos estamos refiriendo. yendo en el ámbito de los proyectos hidroeléctricos, los proyectos hidroeléctricos que aparecen en este mapa son aquellos que están denotados en negro, son proyectos existentes y los que están denotados en indicados en rojo son proyectos potencialmente futuros o en desarrollo. En la zona del sur del Orinoco, concretamente en el río Caroní, están los proyectos de Macagua, Caruache y Guri en orden de aguas abajo hacia aguas arriba y el proyecto Tocoma en construcción que está paralizada su ejecución desde el año 2013. Aparecen también como proyectos en este caso potenciales de desarrollo Tayucay, Eutobarima, Aripichí, Auraima y otros en la cuenca del río Caura y Paragua y también mostramos aquí dos potenciales sitios de aprovechamiento en el río Orinoco, uno en el sitio denominado El Infierno y otro en la zona de los rápidos de Aturas y Maipures. En la zona norte andina destacan los proyectos existentes de la planta Paez o Santo Domingo, los proyectos de la central San Agatón y La Vueltosa en el Uribante Caparo y los proyectos de Peña Larga y Masparro. Con respecto a la infraestructura existente en el Uribante Caparo, este proyecto fue concebido con tres desarrollos en cadena o en cascada. El primer desarrollo, el desarrollo de Uribante Doradas con la presa y la onda ubicada sobre ese mismo río y la central San Agatón que está en la cuenca del río Doradas, las aguas del embalse Uribante que forma la presa La Onda son traspasadas a través de un túnel que lleva las mismas a esa central para generación. Se previó originalmente que estas aguas serían embalsadas en el denominado Embalse Doradas formado gracias a la construcción de una presa la presa Las Cuevas y se tomarían las aguas y se llevarían a través de un túnel de trasvase desde el desde el embalse este hasta un lugar denominado La Colorada donde habría una central hidroeléctrica. Entonces se turbinarían las aguas de la cuenca propia del río Doradas más las cuencas trasvasadas del río Uribante hacia la central San Agatón. Estas aguas descargarían en el en el desarrollo el tercer desarrollo desarrollo Camburito Caparo que estaría está constituido por las presas Bordeseco y La Vueltoza con generación en La Vueltoza. Estos de estos desarrollos está construido el tercer desarrollo que está generando desde el año 2012 o 11 aproximadamente y está el primer desarrollo que está generando desde los años 80 del siglo pasado. Aquí vemos un esquema de cómo está concebido este proyecto. Como dijimos las aguas del río Uribante son trasvasadas y se generan en la central San Agatón. Aquí se captaría en el segundo desarrollo que está pendiente de ejecutar y luego estas aguas son recogidas en el tercer desarrollo donde se forma el embalse gracias a la construcción de las presas Bordeseco y La Vueltoza. vale destacar que en la central La Vueltoza hay dos unidades en operación aunque están previstas tres esa tercera unidad faltante se justificaría instalarla si se llegase a construir el segundo desarrollo. Vemos aquí dos vistas aéreas la presa La Vueltoza y la central homónima y esta sería la central San Agatón. En cuanto a las presas las obras de retención de las aguas esta es la presa La Vueltoza esta es su obra de toma y aquí vemos una panorámica de la presa y el embalse y esta sería la presa La Onda donde vemos el dique una presa de tierra con su aliviadero Luego nos referimos a la presa Santo Domingo o sea la planta José Antonio Paez esta es una planta que está en la confluencia de los ríos Santo Domingo y Aracai en el estado de Mérida en cuenta de turbinas Pelton las turbinas Pelton son unas turbinas típicas de desarrollo con altas caídas típicas de los desarrollos de montañoso o los denominados desarrollos alpinos vemos aquí el embalse y la presa en arco sobre el río en la confluencia de los ríos Santo Domingo y Aracai la central Peña Larga esta está aprovecha las aguas del embalse Boconó Tucupido y está aguas abajo de la presa Boconó esta es una vista de la de la casa de máquinas y este sería el terraplén de la presa Boconó también también está en los Andes la presa de Masparro sobre el río de ese nombre vemos aquí la casa de máquinas y este es un detalle de una obra de descarga una descarga de fondo con una válvula de disipación de energía bueno al sur del Orinoco tenemos posibilidades de desarrollo de toda esta cantidad de aprovechamiento que están marcados en el río Caura en el río Cuchivero en los en los ríos cercanos a la zona del territorio Amazonas y bueno están están construidos los los desarrollos que estoy señalando acá el embalse este es el embalse Guri con la central Guri y los desarrollos de Macagua Caruachi y Tocoma que está en construcción podemos resaltar que hay dos sitios identificados de desarrollo posible en el río Orinoco que son el infierno con 4400 megavatios de potencial y la el desarrollo de los rápidos de Atura y Maipure de 5500 megavatios estas son potencias bien interesantes si se tiene en cuenta que la potencia instalada en Guri es de 10.000 megavatios vemos aquí un perfil de la disposición de las obras este es un perfil de escala distorsionada tenemos la presa de Guri aguas abajo iría la central Topoma que está muy avanzada pero no ha sido concluida la presa Caruachi y la central homónima y Macagua aguas arriba están mostrando posibles desarrollos en el denominado Alto Caroní Ayutai que sería la obra que continuaría que tiene potencias muy interesantes pensamos en Tocoma y en Caruachi que tienen 2200 megavatios y 2350 Tayukai sería de 2400 megavatios esta es una presa muy interesante porque si bien está hecha a filo de agua o sea sin regulación vamos a hablar más adelante del concepto de regulación y de captación directa esta presa como descarga en el río en el embalse Guri pues el embalse Guri hace las veces de sistema de regulación tenemos otros desarrollos Euto Barima Aripichí y Salto Auraima aquí tenemos relatando o mostrando estas obras del Bajo Caroní el complejo Macagua o Macagua 1 que fue construida en los años 50 Macagua 2 y Macagua 3 que fueron construidas entre los años final de los años 1980 y mediados de 1990 96 exactamente la central Guri que fue construida en los años 80 bueno iniciada en los años 60 y concluida su etapa final en los años 80 y Caruachi que fue puesta en operación alrededor del año 2005 o 2006 no podemos dejar de mencionar como parte de los desarrollos que existen en el país o que se han desarrollado en el país las microcentrales hidroeléctricas que llevó adelante su proyecto y construcción EDELCA estos son desarrollos de muy baja potencia pero que permiten el abastecimiento eléctrico de poblados en este caso muchos poblados indígenas resaltan aquí la microcentral de Cabanayén Camarata Huonquén Cuau Canaima en la foto de la derecha vemos el caso de Canaima esto es el hermoso lago de Canaima el salto y en esta zona que estoy demarcando está ubicada la microcentral que abastece de energía eléctrica a la población de Canaima muchas de estas microcentrales han sido abandonadas o no funcionan por falta de mantenimiento ese es el caso de la central de Cabanayén pero es una infraestructura que es interesante ha sido muy importante en el abastecimiento de estos poblados y es parte de la infraestructura que sería necesario recuperar aquí vemos una sección que se refiere a los a los desarrollos en la cuenca del estado Bolívar y Amazonas en la cuenca del río Caura el salto Pará y el eje Caura Paragua bien nos referiremos a las características de los proyectos de estructura hidráulica con doble fin por una parte mostrar la magnitud de estos proyectos como hacen uso de los recursos disponibles y se adaptan a las condiciones del medio y al mismo tiempo estableciendo una nomenclatura o una forma de explicación o de denominar algunas estructuras pensando sobre todo en aquellas personas que nos están escuchando que no son necesariamente especialistas en el área de las características de estos proyectos resaltamos en primer lugar que tienen diversidad de usos pueden ser de uso de abastecimiento de agua de riego de control de inundaciones como mostramos anteriormente y obviamente también para generación hidroeléctrica estos proyectos para estos proyectos es necesario que las obras se adapten al medio ambiente son generalmente proyectos hechos en zonas alejanas alejadas de los centros poblados y a veces en sitios inaccesibles y entonces es necesario adaptarlas bien a las condiciones de materiales a las condiciones topográficas a los recursos de agua disponibles etcétera y siempre respetando las condiciones ambientales esto lleva de que además de que es necesario adaptarse al medio ambiente esto puede constituir también una ventaja porque hacen uso de las características y los recursos del lugar de ubicación por ejemplo en los sitios montañosos pues hacen uso de las grandes diferencias de cota que permiten precisamente utilizar esa diferencia a nivel con fines de transformación de la energía hidráulica en energía eléctrica ahora bien queremos resaltar una característica muy importante que es quienes intervienen en la planificación el estudio diseño y construcción de estas obras en ellas participan diferentes profesionales de áreas distintas de la ingeniería ingeniería civil eléctrica mecánica bueno en la concepción de la obra hidráulica en la obra electromecánica en los elementos eléctricos tanto de generación como de control y estas disciplinas son fundamentales por una parte en la determinación del recurso en los estudios de hidrología determinación de caudales lluvias etcétera en la geología y la geotecnia para las condiciones locales del sitio tanto de estabilidad como de disponibilidad de materiales y por otra parte es fundamental la topografía y la geodesia para los levantamientos topográficos poder establecer la geometría de la zona poder diseñar los accesos las obras etcétera ahora también intervienen profesionales de otras áreas como son planificadores que tienen que ver la 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 factibilidad de las obras a corto mediano y largo plazo economistas viendo la inserción y la factibilidad económica de estos estudios sociólogos ambientalistas y especialistas en derecho y ordenamiento del territorio esto tiene que ver con todo aquello relacionado con expropiaciones propiedad de la tierra uso este división territorial etcétera resaltamos aquí que estos proyectos hacen uso del agua que es un recurso renovable que luego puede ser reutilizado con diversos fines precisamente un desarrollo hidroeléctrico puede después de que las aguas son turbinadas pueden ser perfectamente utilizadas con fines de abastecimiento o pueden ser utilizadas en sistemas de riego como en efecto se hacen en algunos sistemas vamos a indicar aquí un poco para establecer alguna nomenclatura este aquí tenemos representado este es un ejemplo práctico de obras de un proyecto hidráulico tomado del excelente libro ingeniería hidráulica de del doctor Bolinaga este representa aquí un embalse en el cual se sacan aguas a través de diferentes conductos en este caso puede ser un túnel que lleva las aguas a una central hidroeléctrica vence a una cierta altura y se utiliza esa energía para generar la electricidad después hay una estructura un patio de transformación o una subestación eléctrica que permite después distribuir llevar la electricidad a través de una línea de transmisión que podría ser utilizada o bien sea en el abastecimiento eléctrico de un poblado que está indicado aquí o ser utilizado en sistemas de bombeo para abastecer de agua a la población aquí se muestra no es competente exactamente un proyecto hidroeléctrico pero otro uso podría ser sacar aguas para un sistema de riego y asimismo se podrían sacar las aguas desde un cauce y a través de un sistema de tratamiento y de bombeo abastecer una zona poblada bien entonces un poco para ilustrar lo que vamos a ver más adelante de las características de las obras más importantes que tenemos en el país es importante que hagamos referencia a una clasificación de entre las tantas clasificaciones que pueden haber nos vamos a referir a los sistemas que se clasifican según su capacidad de regulación y control en aprovechamiento con regulación y sin regulación y según la ubicación aquellos que están con la central hidroeléctrica lejana o remota del sitio de toma y con central hidroeléctrica cercana o integrada a la obra de toma estamos mostrando aquí a la derecha el caso de un aprovechamiento de central remota se ejemplifica aquí el sitio donde está el embalse donde está la obra de captación en un embalse las aguas son llevadas a través de una tubería a presión construye una chimenea de equilibrio que es una estructura típica en este tipo de aprovechamiento hay un conducto forzado y una central que es la obra de generación en este caso este es un proyecto con regulación nos referiremos a este concepto en breve y este otro caso en lugar de existir un conducto de apresión una tubería las aguas son llevadas por un canal y en este caso es aquellas obras que son sin regulación donde se toman las aguas directamente del cauce sin que existiese un embalse estas aguas se llevan a una cámara de carga y entonces allí hay una toma en esa cámara de carga hay un conducto forzado y se tiene la central y la restitución al cauce original esto es un esquema de derivación de derivación y central remota también tenemos el caso de centrales que están cercanas a la obra de captación o a la obra de regulación como es este caso de una central que está mostrada esquemáticamente aquí al pie de la presa este es el caso típico que tenemos en la presa del Guri bien con respecto a esto de los aprovechamientos con y sin regulación vamos a hacer este pequeño paréntesis los aprovechamientos con regulación tenemos situaciones como esta aquí se muestra un diagrama de los caudales de un de un cauce de un río en este caso es el río Uribante en la onda donde vemos los caudales como varían en el a lo largo del año este sería el caudal medio del río que en este caso está en torno a los 40 metros cúbicos por segundo si nosotros pensamos en que hay épocas de lluvia y hay digamos por así decir agua en exceso esas aguas las podríamos almacenar y de hecho se almacenan en un embalse o en un estanque entonces esto conlleva lo que se llama el concepto de regulación y es que se regula el caudal empleado y como decíamos antes las aguas excedentarias en épocas de lluvia se almacenan para ser utilizadas en épocas de sequía en el caso de los aprovechamientos sin regulación los caudales excedentarios como no hay almacenamiento se pierden en este caso se utiliza desde el punto de vista hidrológico se hace lo que se llama la curva duración de caudales que es un diagrama que muestra la persistencia de los caudales aquí por ejemplo tenemos el caudal de 20 metros cúbicos por segundo está presente un 35% del tiempo entonces aquí se toman decisiones donde se dice bueno vamos a hacer la obra de derivación que tenga una determinada capacidad entonces si esa obra tiene una capacidad por ejemplo de 20 metros cúbicos por segundo en este caso ese caudal va a estar presente el 45% del tiempo después de eso los caudales son más bajos entonces bien este esa es una decisión que se toma y se ve si es atractivo este emplear las aguas derivadas allí a veces hay ríos que tienen caudales tan importantes que no importa que se pierdan aguas en las épocas de lluvia siempre y cuando el caudal el caudal a derivar sea de una magnitud interesante otro concepto y nos permitimos aquí bueno los especialistas dirán que estamos lloviendo sobre mojado pero esto es para los que no son especialistas en el área cuando hablamos de caída que decimos que en los andes hay grandes caídas bueno la potencia hidráulica está definida o es el peso específico del agua o del fluido por el caudal por la altura neta que es lo que se denomina esto es el salto bruto que es la diferencia de nivel entre el nivel de las aguas y donde se está turbinando y en este trayecto puede haber pérdidas de energía si eso se resta la pérdida de energía se produce se tiene lo que se llama el salto neto entonces el caudal multiplicado por el salto neto y por la eficiencia nos da la potencia entonces es muy interesante porque hay desarrollos que tienen caudales bajos pero altas caídas en el caso de los ríos de montaña y entonces se aprovecha precisamente la energía que corresponde a esa diferencia de nivel energía potencial y en los ríos de llanura a veces se tienen caídas pequeñas podría ser el caso del río Orinoco pero se tienen grandes caudales entonces eso conlleva a la concepción de diferentes tipos de aprovechamiento que están adaptados a las condiciones del sitio resaltamos que en el caso de máquinas hidráulicas esta eficiencia es altísima las turbinas hidráulicas tienen eficiencia del orden del 95 o más por ciento bueno cuando hablamos del uribante caparo este es el caso de una central ubicada remota aquí estamos se muestra esquemáticamente el embalse uribante que se forma gracias a la presa La Onda que mencionamos anteriormente hay una toma un túnel de trasvase que en este caso tiene 8 kilómetros un diámetro de 5 metros una chimenea de equilibrio y la casa de máquina donde se genera la caída aquí es del orden de aproximadamente 300 metros en el caso de la central Santo Domingo está la presa Santo Domingo que es una presa en arco hay un túnel de trasvase esto está en el estado Mérida y aquí abajo se turbina en el estado Barinas hay un túnel de 13,7 kilómetros y después hay una una caída una chimenea de equilibrio como estructura típica que mencionamos y hay una caída la diferencia la altura la altura bruta total aquí es de nada más y nada menos que 900 metros dadas las condiciones del sitio la central es una central en caverna aquí se muestra un esquema de construcción de la excavación y construcción de la casa de máquina y aquí mostramos un esquema de una derivación hay una captación directa del río no hay embalse se llevan las aguas por una estructura que es un túnel pero que funciona como canal con superficie libre hay una tanque de carga y las aguas después van por una tubería forzada a una central mostramos aquí la central Tocoma es el caso típico de una casa de máquinas que donde la toma está incorporada a la misma esta es la estructura de toma con sus compuertas el conducto por donde van las aguas aguas que van a una turbina tipo Kaplan esta es una turbina que tiene características esto parece una propela de motor fuera de borda pero colocado vertical las aguas pasan por aquí la hacen girar el eje esa rotación es transmitida a un generador que esa rotación a través de un campo magnético produce una electricidad inducida que es la que se utiliza después a través de se hacen pasan por un transformador y van a las líneas de transmisión las aguas descargan por aquí esto es lo que se denomina tubo de aspiración aquí estamos viendo esta es la central que está en etapa de construcción no ha sido concluida estas son las descargas de las máquinas o sea esto que estamos viendo aquí con estas guías es algo que estamos viendo en esta zona este es el techo de la casa de máquinas la hora de toma estaría por aquí y este es el aliviadero que está funcionando esto fue en el año 2016 la central Macagua 2 que la vimos antes en una fotografía aérea estamos viendo aquí el proceso de construcción estas son las tuberías forzadas la tubería forzada es este conducto que viene aquí tiene aguas arriba una presa que es una presa de gravedad que va construida fue construida aquí en la fundación de donde estamos indicando una presa de gravedad como decía con su sistema de compuertas etcétera las aguas vienen y pasan a través de una turbina en este caso una turbina Francis la turbina Francis son características de desarrollo de proyectos intermedios es decir de altura que no es ni muy elevada como es el caso de Santo Domingo que tiene 900 metros ni muy baja ni menor nivel ni menor diferencia de nivel como es el caso de la central Tocoma que vimos anteriormente entonces las aguas pasan por aquí descargan por el tubo de aspiración y de la misma manera la energía hidráulica es transformada en una energía de rotación que después es transformada a través de un generador en electricidad que es enviada por la línea de transmisión estos son los conductos forzados que tienen 9 metros 60 diámetros y estas son parte de las estructuras que se van a instalar se iban a instalar después en la zona turbogeneradora esta es la zona turbogeneradora vemos un poco la dimensión de las obras estos son camiones que llevan concreto premezclado esta es la central perdón la presa la onda si tengamos una idea esta es una presa de 100 metros de altura la estructura del aliviadero el aliviadero es aquella estructura que permite la descarga de las aguas en épocas decrecientes tenemos aquí el perfil donde hay una estructura de control canal y las aguas bajan a gran velocidad aquí después son lanzadas y caen a un pozo para disipación de la energía aquí vemos una planta una obra de captación la estructura de control y después lo que le decimos es el esquilanzador ¿cómo se llega a la concepción proyecto y construcción de una de un desarrollo hidroeléctrico? bueno primero se desarrollan estudios de identificación y evaluación de desarrollo del potencial como son los inventarios del potencial hidroeléctrico que nos referiremos en unos minutos después vienen las etapas de desarrollo del proyecto en sí el desarrollo del concepto de ingeniería se hacen estudios de factibilidad donde se evalúa la factibilidad técnica y económica del proyecto después se desarrolla la ingeniería básica cuyo objetivo principal es elaborar documentos para el proceso de contratación y de licitación las obras son licitadas y después se contratan este sucesivamente se desarrolla la ingeniería de detalle y documentos de construcción en muchos casos el desarrollo de la ingeniería se hace en paralelo a la construcción ¿por qué? porque a veces hay informaciones que no se pueden tener a nivel preliminar como por ejemplo en el caso de construcción de túneles a veces es necesario que las obras se estén excavando para poder confirmar la calidad de la roca y con base en ello hacer la ingeniería detalle de los planos de construcción entonces viene la etapa de construcción puesta en marcha y sucesivamente operación y mantenimiento es de destacar que todos estos procesos requieren de personal altamente calificado personal de ingeniería que esté en capacidad de desarrollar los planos tanto de licitación como de construcción debe haber personal especialista en la construcción de las obras así como también personal capacitado para la puesta en marcha poner en funcionamiento todos los equipos auxiliares las turbinas etcétera y después se requiere personal altamente calificado en la operación y mantenimiento Venezuela contó o ha contado con especialistas en todas estas áreas desde el estudio básico hasta operación y mantenimiento y puesta en marcha una etapa sucesiva y que debe ser permanente es la identificación de nuevos aprovechamientos ajustados a las necesidades de crecimiento del país bueno nos vamos a referir a cómo se desarrolló históricamente la concepción y proyecto de los diferentes desarrollos hidráulicos e hidroeléctricos vamos a hacer vamos a referirnos a los hitos más relevantes la primera presa fue construida en 1863 la construyó un particular en la zona de Falcón y tenía fines de riego luego en Venezuela se identificó la necesidad de constituir lo que fue el Ministerio de Obras Públicas que tenía como papel fundamental el proyecto y construcción de las obras precisamente de vías comunicación acueductos sistemas de riego y en particular presas este instituto funcionó hasta el año 1976 aquí hay un hito muy importante que tiene que ver con la parte hidroeléctrica y es que desde el punto de vista de desarrollo tecnológico es en 1891 cuando en Alemania se logra resolver el problema de transportar energía eléctrica a largas distancias esto fue observado por el joven ingeniero Ricardo Zuluaga quien aprovechando esa circunstancia constituyó constituyó una empresa que fue la electricidad de Caracas que llevó adelante la construcción de diversos proyectos de generación en este caso proyectos de generación hidroeléctrica la primera planta que se llevó a cabo fue la presa del encantado en el río Guaire en la zona aguas abajo o casi al final del valle de Caracas donde el río Guaire adquiere mayor pendiente hacia los valles del Tuy esta planta comenzó a funcionar en 1897 en esta época resalta también el hecho de que en los Andes un campesino Luis Zambrano un mecánico genio en esa época en 1933 con recursos propios montó tres trapiches eléctricos en la zona de Bailadores y casi simultáneamente le dio electricidad a varias poblaciones andinas algunas de las cuales abastecidas con turbinas generadas por el mismo en 1940 se crea el Consejo Nacional de Obras Públicas es decir como parte del MOP la creación del Consejo Nacional de Obras Públicas tendría a cargo la infraestructura del sistema de abastecimiento de agua luego en 1943 se crea el Instituto Nacional de Obras Sanitarias INUS que tuvo a su cargo la ejecución de acueductos cloacas y también presas esta fue una además de una una institución muy importante en la ejecución de los proyectos fue también una gran escuela para nuestros ingenieros de las tantas presas que se construyeron en ese periodo queremos resaltar algunas de las que a lo mejor conocemos aquí en el ámbito de esta presentación que se construyeron las presas de agua fría y la mariposa que todavía hoy abastecen parte del acueducto de Caracas en esa época también se construyeron la presa de Taguayguay se construyeron presas en Margarita pero resaltamos estas que muchos de los asistentes a esta reunión conocen y un hecho muy muy importante que en 1976 se creó el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables que fue una institución piloto en América Latina y en nuestro caso la mayor importancia mayor es que centralizó todo lo relativo a presas en el país la construcción de presas en nuestro territorio siempre estuvo muy ligado al crecimiento de la población aquí vemos cómo fue creciendo la población desde 1820 hasta el año 2000 aproximadamente y tenemos precisamente el aumento de la construcción de presas sin embargo esta dinámica cesó en los años 80 y fue hasta la década de 1990 donde se construyeron nueve presas la primera presa esta fue la presa Caujarao después en 1920 aproximadamente se construyeron presas aquí tenemos las presas construidas en esos decenios y bueno la construcción de presas cesó prácticamente en los años 1990 salvo la excepción de la central Caruachi que se inauguró poco después del año 2000 y bueno y la construcción de Tocoma que se encuentra paralizada el uso de las presas originalmente estaba destinada principalmente a riego y ya para el 2004 el mayor uso que se tenía era para abastecimiento de agua en el ámbito hidroeléctrico volvemos ya habíamos hablado que en el 1897 se construyó la presa del Encantado y resalta que Ricardo Zuluaga en el 1929 construye la primera presa o sea el primer sistema de almacenamiento de agua con fines hidroeléctricos esta era una presa de derivación la presa la presa del Encantado era una presa de derivación después muy importante la época de 1950 que se creó la comisión de estudios de electrificación del Caroní que identificó los principales sitios de aprovechamiento en ese río y en ese ámbito se construyó la central de Macagua 1 en 1959 comenzó a funcionar su primera unidad y en 1962 se terminó de construir la presa también resalta que entre 1958 y 1952 la empresa Cadafe compañía anónima de administración y fomento eléctrico contrató un plan nacional de electrificación que estudió las posibilidades de desarrollo de la región andina y la cuenca norte del Orinoco ahí se identificaron como probables sitios de desarrollo el río Santo Domingo y los ríos Uribante Duradas Camburito y Caparo que llevaron al final a desarrollar el Uribante Caparo en 1963 se crea CBG Delca que llevó a cabo los proyectos del Bajo Caroní Guri Tocoma Cagua Caruachi y en última instancia Tocoma ya a través de Corpo Electro Bueno esto es un recuento en fotografía de la central del Encantado que nos hemos referido se construyeron la electricidad de Caracas construyó toda esta serie de desarrollo Nayuatá y Curupao podemos decir que las vimos en funcionamiento incluso poco antes de las inundaciones torrenciales en el estado Vargas las dos centrales fueron dañadas en esa época y no fueron recuperadas y el Encantado pues fue desmantelada tiempo antes aquí nos referimos al Embalsepe Taquire que ya nos referimos a él como la primera obra de de regulación bien hay un hito importantísimo que en 1983 que es la publicación del inventario del potencial hidroeléctrico venezolano las cifras que hablamos de potencial hidroeléctrico al inicio de la presentación están basadas fuertemente en este inventario lo resaltamos porque esto es una actividad que es fundamental en el desarrollo de un país tener idea de los recursos disponibles así como se levantan reservas probadas de gas de petróleo pues es necesario tener una idea de las reservas de potencial que se tienen entonces este es un hito muy importante en el desarrollo de nuestra ingeniería bueno ya para para concluir estos hitos a finales de los años 1970 y hasta el año 2012 la ingeniería de los proyectos hidroeléctricos pasó entonces a ser desarrollada ya no tanto por organismos del estado sino que los organismos del estado se constituyeron en coordinadores y la ingeniería pasó a ser desarrollada por empresas consultoras nacionales por empresas consultoras internacionales o transnacionales y las empresas del estado del cada cadafe y después Corpoelec pasaron a ser coordinadoras vale decir que el proyecto Guri la ingeniería original fue hecha por una empresa transnacional que después por exigencia del mismo estado el desarrollo de la de la central Macagua fue ella hecha por ingeniería nacional con asesoría externa cuando pensamos en el desarrollo o en la recuperación del sistema energético venezolano es importante y resaltamos esto tener en cuenta estas prioridades de la disponibilidad de energía firme se debe contar con una base muy importante de energía firme en ese sentido los desarrollos del bajo Caroní son constan con una potencia firme sumamente elevada y una confiabilidad del servicio confiabilidad del servicio bien alta si bien se podría criticar que dependen de variaciones estacionales bueno la variación estacional de los ríos se conoce muy bien y se sabe que en periodos de fuerte sequía como por ejemplo periodos niños es necesario hacer uso de energías complementarias como la termoeléctrica y el país en algún momento tuvo una robusta industria de generación termoeléctrica que podía complementar esa deficiencia en los últimos años estas deficiencias no han podido ser solventadas y nos han llevado a problemas de falta de servicio o de baja confiabilidad es muy importante tener una alta eficiencia los equipos mecánicos de las hidroeléctricas son sumamente eficientes pero además tiene que haber una eficiencia administrativa y una eficiencia de gestión comercial y por otra parte es importantísimo el respeto del medio ambiente y la reducción de emisiones es evidente que una que una industria que se basa en el recurso agua que es su principal insumo pues tiene ventaja frente a otras condiciones frente a otras fuentes de energía en la parte de emisiones de CO2 ¿qué tareas tenemos pendientes? a nuestro juicio a nivel nacional es necesario recuperar la institucionalidad para poder centralizar algunas grandes obras que requiere el país es imperativo la recuperación del padro parte hidroeléctrico existente y acometer nuevos desarrollos previendo las necesidades futuras vale decir que identificar los sitios de aprovechamiento potenciales y el desarrollo de la ingeniería lleva muchos años desde que se comienza la ingeniería de un proyecto hidroeléctrico hasta que se pone en funcionamiento pueden pasar cuatro cinco hasta diez años entonces esto es necesario preverlo con tiempo en una época eso estaba previsto así cuando se estaba iniciando el proyecto tocoma edelca tenía previsto continuar con los proyectos de desarrollo del alto caroní tayuca y aripichí etcétera estos estudios fueron paralizados de no paralizarse la ingeniería de esos desarrollos estaría bastante avanzada en el ámbito docente necesitamos acometer la formación de nuestros profesionales con cursos de pre y posgrado que incorporen conceptos relativos y a la herramienta de diseño de las obras y estructuras hidráulicas y en el ámbito profesional será necesario volver a formar grandes grupos de técnicos que sean capaces de acometer el diseño y proyecto de las obras llevar adelante y acometer la construcción de estas obras altamente especializadas y la supervisión y control de calidad de las mismas y al mismo tiempo tener formación de personal capacitado en la operación y mantenimiento de las obras y equipos será necesaria una estrategia nacional equilibrada para apoyar el crecimiento del país entre la ingeniería y la planificación de la industria eléctrica con todos los interesados involucrados e incluidas las organizaciones ambientales ahora bien cuando hablamos de energías verdes es muy importante que veamos donde estamos ubicados con respecto a las nuevas llamadas las nuevas energías las nuevas energías son limpias son obtenidas directamente de la naturaleza como son la solar y la eólica pero sin embargo por la variabilidad diaria y climática pues están sometidas a fuertes variaciones de potencia aquí lo vemos claramente este es un diagrama de un sitio de generación donde vemos como en las horas de máxima insolación tenemos picos de generación solar entonces tenemos en algunas horas un aumento brusco de la potencia y después un tiempo más o menos obtenido de esa potencia que después decae hasta llegar a cero como es el caso de noche que ya no hay radiación solar y hay variaciones climáticas de temperatura que inciden en la variación en la variación del viento que también tienen picos y valles estos picos y valles deben ser deben ser suplidos en que forma pues se recurre a sistemas de almacenamiento de energía es por ello que se están desarrollando de manera muy acelerada nuevos sistemas de almacenamiento ahora podemos considerar sistemas de almacenamiento mediante baterías que son contaminantes que se están desarrollando para que sean cada vez más eficientes y menos contaminantes pero también podemos y tienen altos costos de generación pero también podemos pensar en los sistemas de almacenamiento mediante bombeo que son sistemas donde se tienen dos embalses en las horas de bajo consumo y que hay generación se llevan las aguas hasta un embalse alto se almacenan las aguas allí y cuando hay requerimientos cuando hay alto consumo esas aguas son lanzadas por tuberías y se produce la generación esa generación a través de un sistema hidráulico esa agua es almacenada en un embalse inferior y después nuevamente se repite el sitio de bombear las aguas almacenarlas y entonces es una forma eficiente de almacenar energía con un recurso que no es contaminante y como consideración final Venezuela podemos decir que cuenta con una infraestructura de generación y transmisión su potencial hidroeléctrico potencial de desarrollo es de 3,7 veces el que se tiene actualmente o sea que tenemos todavía posibilidades de crecer mucho en este ámbito la energía generada en la cuenca del Caroní se ubica entre las más económicas a nivel mundial recordemos que cuando se construyó la central Guri fue en ese momento tenía las cifras de costos de la energía más barata del mundo y en las cuencas andinas se pueden instalar pequeñas plantas de generación que pueden abastecer poblados cercanos y obviar problemas de transmisión resaltamos que los proyectos de generación hidroeléctrica son ambientalmente menos invasivos que los grandes parques eólicos y solares y por otra parte en nuestro caso particular gracias a su geología los embalses de la cuenca del río Caroní virtualmente no producen sedimentos gracias por su atención y que los no 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 no